Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tati Neira Makeup y en esta ocasión vamos a hacer un maquillaje bronce. Realmente a veces entre hacer maquillajes con muchísimos colores, pues realmente la gente piensa que ya es un super maquillaje. En esta ocasión el color bronce, digamos que va a ser más en la piel que en los párpados. Lo vamos a hacer un poquito más sutil, lo vas a poder utilizar a diario para ir a la oficina o para estar un poquito más relajada. De hecho en verano es muy usual utilizarlo. Entonces vamos a ir con nuestra base, vamos a mezclarla con una base que da efecto de porcelana, un poquito. Vamos a mezclarla con nuestra brocha plana. Si no tienes brocha plana, pues puedes utilizar una esponjita. Entonces vamos a esparcirla por toda tu cara. Y otro tipcito, es que con tus dedos, como se calientan, van a ayudar muchísimo a que la base se extienda muchísimo más y se adhiera a tu piel. Sobre todo, digamos, las personas que sufren acné, mi modelo tiene un poquito de acné, entonces eso es muy importante cuando su piel no es uniforme. Entonces ya después de haberle aplicado la base, nos vamos con el corrector. Entonces, en esta ocasión, vamos a utilizar este con tu dedo que menos tiene fuerza. En el tabique y un poquito en el arco de cupido, para eliminarlo. Entonces a toquecitos, creamos como una V, una V, ¿verdad? Perfecto. Como no va a haber casi sombras en los párpados, entonces vamos a aplicarle también un poquito de corrector. Para crear un solo tono entre nuestra cuenca, nuestro párpado móvil y el resto de nuestra cara. Vamos a hacer un solo tapiz. Bueno, ya después de dejar secar un poquito nuestra base, vamos a ir con nuestros polvos, polvos sueltos un poquito. Vamos a ir con la parte de las ojeras, un tono más claro que el del resto de nuestra cara. Entonces, por el resto de nuestra cara, vamos a utilizar polvos sueltos. Vamos a sellar todo ese maquillaje y vamos a terminar de darle ese toque de un solo tono. Entonces, ya para la parte de los ojos, como les había indicado que no vamos a utilizar mucho producto, entonces vamos a ir igual a tomar, esto es un bronce, entonces vamos a tomar una de nuestras paletitas de estas para hacer, entonces vamos a colocar un poquito de producto en la esquina, esto es bronce, y lo llevamos adentro. Realmente es muy sutil, no necesitamos mucho. Solamente para darle un poquito de color al párpado. En la parte de los pómulos, mientras terminamos con los ojos, vamos a tomar un color, este es como un color durazno, es un color como durazno, lo vamos a aplicar en nuestros pómulos. Vamos a tomar un poquito de nuestro producto bronceador. Este. Vamos a sellar las partes que están arriba, digamos, aquí, si tienes mucha frente, pues digamos que lo vamos a colocar en los extremos. Vamos a perfilar un poquito la cara. Vamos a hacer como una E. Lo mismo aquí, para recortar un poquito la barbilla. Y un poquito nuestra nariz. De acuerdo. Vamos a tomar un poquito de iluminador en polvo. Con una brochita. Lo aplicamos en el lagrimal Solamente aquí en el lagrimal Alza el ojo, mira hacia arriba Luego Vamos a colocar pegadito Las pestañas inferiores Solo un poco Luego vamos a colocar en los pómulos Vamos a colocar todo el tema dorado Todo el tema bronce Vamos a tomar nuestra Brocha narco Vamos a tomar un poquito de producto Y lo vamos a colocar en nuestro alto del pómulo No importa que tonos tengas de tu piel Que tono tengas Realmente este tono es muy funcional Para todo lo que necesitas Entonces vamos a difuminar más este tono Para que los dos se mezclen Y no se vea, digamos, como Como un cuadro De pintura Entonces vamos a difuminarlo Perfecto La parte de los labios Vamos a colocar un tono Dorado, café Si no estás acostumbrado A utilizar tonos En naranjas Cafés En tus labios Bueno, no No hay ningún inconveniente Puedes utilizar solamente brillo Y no hay problema Esperamos que se seque Este es un color mate Y vamos a terminar Con la parte de los ojos Cerro tubo La cola la vamos a hacer Muy chiquitita Porque vamos a hacer La parte de adentro Más gruesa Ya que no tiene Mucho Muchas sombras Entonces vamos a hacer La colita más chiquitita La parte de aquí De acuerdo Bueno, este es nuestro maquillaje En tonos bronce Espero que les haya gustado Tomemos Vistos La parte de adentro La parte de adentro La parte de adentro Gracias por ver el video.